¡Ey chiquitino! ¡Ey chiquitino! ¡Que no dices a tu suerte porque piensas tuyo por mí! Comenzamos el que venimos a reír de tu peña Que a la Dios que había venido y tu hijita vas a mí Y las palabras por esta caprichona que he venido de tu unidas Para hacerte llorar en Navidad Lo que tú hiciste a mí Ya lo ves como el destino Todo moda en la vida Ya lo ves como un cariño Los arrastran con su vida De unirte es la venganza Con los libros con el consejo Yo sabía que la revancha De que mi amor me hace perder A mí te haré con mis desgracios Lo que ya no te adoraba A que mi amor es la impresión De las sueños de mi querer ¡Sí, qué pena! Ya lo ves como el destino Todo moda en Navidad Ya lo ves como un cariño Los arrastran con su vida De que mi amor es la venganza Con los libros con el consejo Yo sabía que la revancha De que mi amor me hace perder Ay, te haré con mis desgracios Yo quizás no te adorabas De las leyes de él Querer Un placer Muchísimas gracias Por esos gritos, esos aplausos Poquitos